Rashid, uno de los hombres de Atip, llegó al rancho de los Yaman en busca de Gafur. Su jefe quería que se acercase ese mismo día a su despacho, y le quedase su deuda con él cuanto antes. El kapataz se presentó horas después en la oficia del empresario, y le pidió algo más de tiempo para juntar todo el dinero que le debía. Todavía no lo he conseguido. Atip, que se enteró de que los Yaman iban a organizar una fiesta de circuncesión para los hijos de sus empleados, le propuso a Gafur un trato, cómprame a mí los pollos que vais a servir como parte del banquete en el festejo y reduzco tu deuda en mil liras. Eso sí, no dirás que los pollos son niños. El hombre, por supuesto, aceptó sin pensarlo y se llevó a los animales al rancho de sus patrones. Al día siguiente, con todo listo para el evento, Sandillo preparó con ismiel a la comida. Los invitados disfrutaron de los diferentes manjares cuando, de repente, todos empezaron a sentirse mal. Han sido envenenados, sintió uno de los presentes. Estamos arruinados, contestó Demir, consciente de que todo el pueblo les acusaría de haber intoxicado a sus trabajadores. Su reclutación caería hasta el suelo. Nadie sospechó que ha sido el propio Atipo quien provocó todo. Vendiendo a Gafur Pollo en mal estado. Los planes de un carro. Ajeno a lo que estaba ocurriendo con sus grandes enemigos, Marimaz, lidiaba con sus propios problemas. Luego de saber que Murpien estaba esperando un ver el sur, decidió quedarse a su lado y olvidar sus planes de huir junto con Zule. No podía abandonar a su esposa en semejantes circunstancias. Akai, después de confesarle a su mujer que seguía sintiendo algo por su exnovia, le enseñó la carta en la que Zuleyha confesaba que se casó con Demir por obligación. Acto seguido, Marimaz le pidió al médico que se dieran otra oportunidad para empezar de cero. A pesar de todo, quiero seguir contigo y guiar a nuestro hijo juntos. Paralelamente, Zuleyha se enfrentó de nuevo a Uprar, y la amenazó con revelar su relazón con que Lissi seguía queriendo manejar su vida a su antojo. Yaman, harta de los chantajes de su muera, y sabiendo que las dos no tienen cabida en la mansión, comenzó a idear un plan para lograr que se marchase lejos de su casa luego de dar a luz. ¡Gracias!